... ... ... ... ... ... ... Rocco TV presenta Siempre Estamos Programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno Regional de Aysén Seguimos con Rocco TV No nos tenemos que cansar de decir que nos queremos que somos muy importantes en la comuna o en el país que estemos viviendo porque tenemos que levantar con energía lo positivo y que mejor positivo que hoy día venga una persona que fue candidato y que ganó y que ganó una alcaldía en la comuna de Guaytecas le vamos a dar la más cordial bienvenida a Don Vance Ramiro Puynao Carimonay ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Teresita un gusto estar acá junto a ti junto a tu equipo de trabajo acá en Canal Rocco TV aquí agradecer muy afectuosamente a la región y también a mi hermosa comuna de Guaytecas que está liderada por Melinca Repoyal Isla Muchay Vamos a pedir ahí que lo pongan en primer plano para que vean este flamante alcalde que acaba de salir ¿no es cierto? y que obviamente usted se va a encontrar ahora con un equipo ¿no es cierto? cuéntenos ¿cómo va a ser eso? Bueno la verdad Teresita que Guaytecas igual tiene un equipo de funcionarios municipales con mucho conocimiento gente que le apasiona su trabajo y dentro de mi equipo de trabajo está gente de Guaytecas y también atraer gente de otras comunas que tenga conocimiento que tenga pasión por el trabajo y de esa forma hacer un equipo compacto para poder en este caso trabajar para el desarrollo de nuestra hermosa comuna de Guaytecas Ya nosotros empezamos por Almedia y pensando ¿cómo va a ser este alcalde nuevo? Pero ahora vamos a ir a la parte personal ¿cómo recibió este triunfo? La verdad es que fue un triunfo relativamente esperado no quiero ser soberbio hicimos un trabajo previo como concejal durante los tres años y medio destacando labores de fiscalización y por otro lado también generando iniciativas para Guaytecas puedo decir que establecimos alrededor de 500 millones de pesos en fondos concursables donde este concejal en su oportunidad trabajó con los emprendedores trabajó con la pesca artesanal y trabajó también con las organizaciones sociales de esa forma me fui ganando la confianza de mis votantes y la verdad que estoy muy contento de eso donde pude desarrollar más cercanía en mi labor de concejal con la comuna de Guayteca y obviamente agradecido al 100% de su respaldo donde se dio la votación de un 52% de preferencia hacia este candidato y ahora actual alcalde electo le va a costar sacar el concejal sí pero que bueno porque al final usted conoce el tema porque primero fue concejal ¿no es cierto? y luego ahora alcalde cuando hablamos de equipo pero usted también tiene familia sí cuéntenos bueno mi familia lo componen mis padres ¿cierto? mi padre Leóncio Puynao mi madre Daisy Carimonay mis hermanos Glenda Constanza Carlos Germán mi hermano mis sobrinos también quiero nombrarlos mis sobrinos Daniel Carlos Benjita y obviamente mi familia más cercana mi señora mi señora Denise y mis dos hijas Amanda y Zaira que son los pilares fundamentales para que este alcalde tenga los pies en la tierra que bueno o sea la familia la primaria ¿no es cierto? donde uno sale hijo y usted que ha formado su familia que bueno es saber que las autoridades reconocen en sus familias su primer equipo exactamente exactamente fueron el primer equipo quienes confiaron en las capacidades de este candidato quienes también pusieron a disposición su tiempo y también el sentido cierto de la paciencia donde uno tenía que desplegarse mucho tiempo fuera campaña muy pesada dormía poco trabajaba bastante así que la paciencia yo creo que una de las en este caso de los sentimientos que mi familia destacó para poder yo desarrollarme y lograr este triunfo tan contundente que si a un 52% efectivamente es más de la mitad de la población y eso le da un respaldo seguro para su gestión de todas formas estamos conscientes de la expectativa que tiene la gente en este alcalde electo estamos conscientes también que tenemos que trabajar de forma acelerada para poder tener las expectativas que la gente nos tenía de ser nosotros así que de esta forma vamos a trabajar de forma seria responsable comprometida y muy muy apasionada como siempre usted lo ha hecho exactamente cuéntenos una cosa vamos a la interna ahora usted milita algún partido simpatizante independiente por algún lado bueno yo comencé como candidato a concejal siendo independiente en este caso apoyado apadrinado como se puede decir por Evópolis de Chile Vamos posteriormente me gustó el partido conocí mucha gente con quienes siempre me estaba a gusto me estaba apoyando y por tanto decidí militar perfecto o sea primero fue el pololeo ideológico y luego ya el casamiento el casamiento ya usted milita en Evópolis exacto y su partido lo apoyó al 100% al 100% así que estoy muy agradecido a la gente de su directiva de sus asociados y de esa forma también me he podido desarrollar como político en una comuna tan apartada de la capital regional como es el caso de Guaytecas es increíble pero siempre de todas estas situaciones se necesitan equipos exactamente la clave perfecta es el equipo uno no puede hacer las cosas solo imposible por tanto necesita delegar responsabilidad necesita delegar algunas alternativas y de esta forma los equipos y como se dice la unión hace la fuerza totalmente que bueno que le parece a ustedes en casa que ya estén viniendo acá a agradecer al electorado el resultado de estas elecciones que son fiestas democráticas o sea independiente o sea es lindo ganar es satisfactorio pero también es bueno que cuando se pierde igual se tenga la hidalguía de reconocer oiga gracias por su por su preferencia no es cierto porque fue yo encuentro en lo personal también como una opinión como una más de la comunidad es que todas todas las personas que participaron en este proceso eleccionario son dignas de sacarse el sombrero porque no cualquiera postula exacto ponen su tiempo ponen su espacio sus lucas sus platas también hay que dar cuenta a los organismos pertinentes de cuánto uno gastó tiene que estar todo coordinadito todo bien entonces yo creo que a todas las personas que fueron desde los concejales consejeros gobernador y alcalde darle las gracias porque pusieron a disposición sus nombres exactamente yo quiero también darme un pequeño espacio para nombrar el equipo de trabajo que tuvimos nuestros candidatos aconsejales por Guayteca empezando por Daniel Barría Adela Nahualquín Jasna Nahualquín Aliro Campos Alonso Ponce Carla Barrientos Malvina Chihuay Víctor Álvarez Juan Carlos Barría Juan Carlos Vargas Jillian Sepúlveda también quiero nombrar a nuestra candidata de Chile Vamos que también tuvo una muy buena votación quien fue la señora la señora esto a tía Anita Bello también otra concejal Malvina Chihuay la verdad que formamos un lindo equipo de trabajo y creo que gracias a ellos también estoy donde estoy el triunfo fue y nuevamente volvemos al equipo de trabajo que bien y su partido de estar orgulloso de usted de todas formas de todas formas creo que el partido hemos estado evolucionando como es evolución política de alguna forma en Guaytecas yo empecé como concejal teníamos solamente un cupo de concejal y en la actualidad ya tenemos a un alcalde y a un concejal electo así que ha sido ganancia en nuestra comuna sí exactamente ay qué bueno son buenas noticias para los territorios porque todos anhelamos que a todos les vaya bien a todos los territorios con sus habitantes para que despeguemos y hagamos las cosas bien y si hay tropiezos bueno hay que salvarlos no hay seguir adelante aquí no queda de otra hay que ser resilientes nuestra región es resiliente sí y para vivir acá también tiene exactamente todo el mundo dice qué bonito qué bonito a algunos no les gusta tanto tampoco pero qué bonito pero lo bonito tiene también mucho trabajo exacto hay que hay que ganarse un cupo para estar viviendo en la región de hay gente sacrificada y permítame a través del canal también felicitarlo a usted muchas gracias no relevo su juventud porque es algo que pasa muy rápido relevo su interés por la política por su triunfo no es cierto por por el que usted milita en un partido político que que es nuevo y que vemos también a sus líderes de ese partido moviéndose para todos lados estratégicamente así es que igual darle las gracias porque todo el mundo trabaja no es cierto en virtud de aquello alcalde la primera cosa que usted va a hacer cuando ya asuma bueno lo primero que tengo que hacer es reunirme con ya formado mi equipo de trabajo reunirme nuevamente con los funcionarios municipales entendemos que estas elecciones y es algo natural genera estrés en los funcionarios municipales antes de ser concejal también fui funcionario municipal y viví la misma experiencia así que de esa forma conozco el ambiente municipal sé de departamentos trabajé en el departamento de planificación y por tanto lo primero que voy a hacer es reunirme con cada uno de los funcionarios municipales ver en qué situación están la idea también es potenciarlos tratar de apoyarlos en todo sentido para que las habilidades que ellos tengan dejarlos en el mejor puesto posible así es uno uno piensa de pronto que va a ser fácil ya es difícil la elección y luego después viene el cumplir con lo que se prometió la expectativa la expectativa de sus votantes usted cree que va a poder cumplir con todas aquellas expectativas que generó estoy consciente de la expectativa la expectativa ha sido muy alta puedo decir que voy a cumplir lo que prometí voy a cumplir lo que prometí una comuna más unida una comuna con mucho más trabajo una comuna donde el equipo de funcionarios municipales se ha abierto hacia la comunidad actualmente y lamentablemente eso se ha visto mermado tener más apoyo cierto hacer alianzas estratégicas con el gobierno regional con otras municipalidades nosotros vamos a tocar cada una de las puertas para poder traer recursos económicos a nuestra comuna esa es mi labor ese es mi foco principal sabiendo que Huaytecas es una zona apartada una zona vulnerable donde las oportunidades son muy escasas y pocas y este alcalde está comprometido y apasionado por ir a tocar cada una de las puertas para poder desarrollar nuestra hermosa comuna que bien está bien entusiasmado entusiasmados si esa es la idea que la gente que lidera que son autoridad hoy día que van a asumir la digamos este liderazgo estén entusiasmados porque así contagian exactamente si contagian y frente a las dificultades bueno hay que como usted lo dijo hay que ser resiliente hay que seguir adelante algún mensaje que quiera dar usted en este minuto a sus votantes en general a la región como nuevo alcalde de la comuna de Huayteca bueno la verdad que formar equipos de trabajo es lo fundamental y por otra parte también la unidad nosotros en la comuna de Huayteca somos una población pequeña de muy pocos votantes donde la única fórmula que tenemos que desarrollar es la unidad de esa forma todos vamos a remar como se dice hacia el mismo lado esa es la fórmula que tenemos que llevar a cabo por tanto este alcalde va a convocar a su equipo de trabajo va a convocar a su grupo de concejales y también va a convocar a las organizaciones sociales y al mismo tiempo a los funcionarios municipales la idea es dejar de una sola línea el trabajo que queremos desarrollar de aquí en adelante así que el único mensaje tanto a mi comuna como a la región que la única fórmula para poder despegar o desarrollarse es la unidad planificación y la pasión por el trabajo ustedes lo escucharon lo vieron ¿no es cierto? y nosotros desde acá le deseamos lo mejor ¿ya? lo mejor cuente con nosotros muchas gracias creo que ustedes tienen radio allá y igual pueden mandar sus notas nosotros siempre somos muy receptivos tenemos medios de comunicación que nos están mandando sus notas y esperamos también seguir que esto se multiplique para que también sea un referente regional ya que salimos al resto del país a través de canal 41 con GTD Telefónica del Sur y el canal 4 que está acá en Coyhaique con BTR muchas gracias Teresita por el espacio y muchas gracias a Rocco TV y de aquí quiero mandar un afectuoso saludo a toda la comuna de Guaytecas así que nos estaremos viendo pronto este fin de semana regreso a mi comuna y de esta forma también estamos haciendo algunos nexos ya previos antes de asumir sabiendo que tenemos que tener algunos ciertos alianzas estratégicas dentro de la región para poder tener comunicación directa tanto con el gobernador con los consejeros regionales algunas instituciones así que de esa forma estamos trabajando fuerte empezamos fuerte y de esta forma queremos continuar así es y acá tenemos consejero regional que si nos permitimos la licencia yo quiero dar un tremendo abrazo a cada uno de los que estuvieron en esta gran familia del Rocco Martinielo Ávila que uno nunca sabe lo que va a pasar pero pasó lo mejor así que eternamente agradecido y bueno como siempre nada que decir solamente agradecer y con mucho cariño esas palabras y esos deditos para arriba cuando íbamos a algunos lugares y tanto hombres mujeres y señoras que son adultas y que tienen una filosofía de vida mucho más rica que la nuestra nos dieron su apoyo señoras señores así que solamente gratitud cariño no nos conocemos todos a lo mejor a lo mejor pero estamos así que esa puerta siempre abierta para todos por los que no y por los que sí así que muchas gracias nos vamos don Sergio muy amable siempre estamos se va por ahora roco tv presentó siempre estamos programa financiado por el fondo de medios de comunicación del gobierno regional de Aysén canan cuadro no nos conocemos